Tengo un nazi, un nazi, un nazi, una cinta. Ah, una cinta. Vale, pues dámela. Ustedes no entenderán qué ha pasado, por qué no ha venido hoy nuestro caballero. Pues fíjense, esto es lo que ocurrió el otro día. Se pasó con la autoridad, y claro, lo que pasa cuando nos pasamos con la autoridad, ahí lo están viendo, pues que tuvo que llegar nuestro hombre de seguridad y llevárselo a la cárcel. Me imagino que ahora mismo estará en la cárcel, ¿verdad? ¿Es así? Está en la cárcel, en la cárcel, en la cárcel. Vale, muy bien, fenomenal. ¿Y cuándo sale? No sé. Vale, bueno, pues como nos has traído esta cinta, pues luego al final del programa la pondremos. Tú mejor no hables, tranquilo, ¿vale? Relajación. Tranquilo, venga, ya está, adelante. Como veis, estoy sola aquí en el bar, porque a mi jefe el jueves pasado lo detuvieron. Para sacarnos de dudas, tenemos un vídeo que nos mostrará qué le ha pasado, si no sabemos nada de él. Bienvenido a Villanubla, temido. Oye, tú, ¿de dónde vienes? De Valladolid, ¿es así? Maldita sea, no creo que tarde mucho en salir de esta prisión. La gente me teme de lo pesado que puedo llegar a ser, así que no me extrañaría... ¡Me cago en la leche! ¿Quién ha puesto aquí una maldita cámara? 130, 131, 132, 133, 91, 99... Maldita sea, con lo bien que estaba paseando niños con la barca del campo grande. ¿Quién me habrá echado resina en el champú? Y, por si fuera poco, esta camisa huele a perro mojado, pero es igual. Tengo que salir de aquí cuanto antes. Me llama el deber de la terraza de Valladolid, ¿es así? Mira, el de las pompas de jabón. Que al jamaica celebrarlo, ¿no? Recuerdos a la rubia italiana. Adiós, guapo, llévate mi pastilla de jabón de recuerdo. Muy graciosos. Sí, sois muy graciosos todos. Eso, para que vuelvas a hacer pompas de jabón. Hasta luego, capullos. Señor, madre mía, este señor gerente, lo que ha liado, de verdad, Pito, increíble.